Ahora la situación es bastante diferente a lo que yo pensaba hace unos días, porque ahora ya sí que estamos entrando en una pataleta política generalizada. ¿Y digo por qué? Porque yo podía entender esta posición de Vox hace unos días, cuando pretendía entrar en gobierno, el hecho de que Ciudadanos no le diera ni siquiera la posibilidad de sentarse en una mesa, lo cual me parece una aberración, pero política, sobre todo cuando Ciudadanos está dispuesto a sentarse y se ha sentado en otras mesas, igual que me parece una aberración que Ciudadanos esté mencionando únicamente el pacto con UPN y deja de lado al Partido Popular en Navarra, por ponerte ejemplos un poco tangibles. Pero hace unos días sí podía entender que Vox tuviera esta posición, Vox sí se ha sentado con el Partido Popular, lo ha dicho Isabel en junio, presentó una serie de propuestas, el Partido Popular las aceptó creo que en su gran mayoría, porque de hecho además no fueron muchas y sustancialmente no había unas grandes diferencias frente a lo que pensaba el Partido Popular, de hecho ha integrado la mayoría de ellas en esas propuestas que ha preparado de una manera conjunta con Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que es que la situación ha cambiado en unos días. Hace unos días Vox nos decía ya a toda España que ellos ya no iban a entrar en gobiernos. Hasta el día de hoy es lo que conocemos, no van a entrar en gobiernos en los que entre Ciudadanos, no van a entrar en gobiernos. Bueno, pues no entiendo ahora si no van a entrar en el gobierno y el Partido Popular ha aceptado las propuestas que inicialmente le hizo Rocío Monasterio a Isabel Díaz Ayuso, las ha metido en las 155 propuestas que ha formalizado con Ciudadanos, ¿por qué va a seguir votando en contra de la investidura? Esto, insisto, podría tener sentido si lo que quieres es formar parte de ese gobierno de tres partidos y que...